Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Metabolismo Ultrapoderoso. Recuerden que este libro lo estoy subiendo lunes, miércoles y viernes. Estamos leyendo el tema que se llama Todos no somos iguales y el día de hoy vamos a leer los dos lados del sistema nervioso, excitado y pasivo. Espero que les guste. La parte del sistema nervioso que llamamos el lado excitado activa las glándulas y órganos que defienden al cuerpo de un ataque. El ataque puede ser real, alguien que le amenaza con un revólver, unas bacterias que atacan al cuerpo o imaginario, como decir temor a que le despidan de su trabajo. Sea como sea que se perciba una amenaza, tu sistema nervioso reaccionará activando el lado excitado del sistema nervioso para defenderse. El sistema excitado es el que maneja las amenazas, por lo cual prepara al cuerpo para pelear o correr. Los nervios del sistema nervioso excitado logran que una mayor cantidad de sangre y nutrientes vayan hacia el cerebro y hacia los músculos para ayudar a combatir la amenaza. El sistema excitado también estimula y activa la glándula tiroides y las adrenales para proveer una mayor cantidad de energía para así poder pelear o correr del peligro. Cuando se activa el sistema nervioso excitado, el ritmo del corazón y la presión arterial aumentan, mientras que se reduce el flujo de la sangre al sistema digestivo y de eliminación. Observe que cuando alguien pasa un susto o un mal rato, le aumenta el ritmo de los latidos del corazón y se le sube la presión a la persona. También cuando el sistema nervioso excitado reacciona como si hubiera una amenaza, sube la glucosa, aunque no haya comido en 5 o 6 horas, porque el cuerpo para combatir la amenaza percibida liberará glucosa de la que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Cualquier situación en la que usted esté sintiéndose nervioso, estresado o con sentimientos de pánico es el resultado de un sistema nervioso excitado que se ha activado. El sistema nervioso excitado cuando se mantiene con un exceso de actividad es destructivo para el cuerpo. Puede observar cómo una persona envejece y se ve demacrada cuando ha perdido un ser querido o ha estado pasando por una situación en exceso estresante. El deterioro físico acelerado es resultado de un sistema nervioso excitado que se mantiene en un constante estado de alerta. Cuando hay una situación de alerta y el sistema excitado se activa, toda la energía del cuerpo se reserva para la defensa, por lo cual no queda energía para nutrir a las células o para eliminar los tóxicos. La gente se estresa y le da estreñimiento porque el sistema excitado detiene el movimiento intestinal y reserva todos sus recursos para pelear o correr. Cuando el sistema excitado está en estado de alerta por demasiado tiempo, pasa como si un país pusiera en estado de alerta a todo su ejército para prepararlo para la guerra. Mientras todo el país está en alerta con su ejército listo para defender al país, la actividad económica de ese país sufrirá serios daños y el país se hará cada día más pobre. Algo parecido le pasa a su cuerpo. Si el sistema excitado permanece en estado de alerta por un tiempo extendido, la salud de la persona empezará a decaer, comenzando por su calidad de sueño que se tornará muy mala. Por otra parte, el lado pasivo del sistema nervioso tiene sus nervios conectados con todo lo que tiene que ver con alimentar, curar o regenerar al cuerpo. El lado pasivo es un sistema que construye o repara partes del cuerpo, mientras que el sistema excitado destruye partes del cuerpo. Los nervios del sistema pasivo estimulan la digestión, el sistema inmune y a los órganos de eliminación. Estos órganos que están bajo el control del sistema pasivo incluyen al hígado, el páncreas, el estómago y los intestinos. Cuando existe una amenaza y se activa el sistema excitado, se desactiva el sistema pasivo, lo cual puede dañarle la digestión, hacer que usted se enferme porque se redujo el sistema inmune o que usted padezca de problemas de eliminación, como el estreñimiento, mientras está bajo los efectos de situaciones estresantes. Para recuperar la salud y restaurar el metabolismo, hace falta que el cuerpo pase una mayor cantidad de tiempo sin estar sufriendo el desgaste que produce un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado y el pasivo son contrarios el uno al otro. Siempre está activado uno o el otro, pero nunca los dos a la vez. Usted acelera el auto o lo frena, pero no ambas cosas a la vez. El sistema excitado toma prominencia sobre el pasivo. Para sanar el cuerpo hay que lograr un equilibrio metabólico y eso se logra, entre otras recomendaciones de este libro, escogiendo los alimentos correctamente para su tipo de sistema nervioso dominante, que puede ser o excitado o pasivo. Todos los extremos son malos, por lo cual tan malo sería un sistema nervioso demasiado excitado como demasiado pasivo, la vida y la salud necesitan de un equilibrio para mantenerse. ¿Cómo identificar su tipo de sistema nervioso? Primero que todo debe entender que usted es un ser espiritual y no es su cuerpo. Los seres tenemos ideas, opiniones, actitudes, preferencias y aspiraciones porque somos seres espirituales. Usted no es su cuerpo. De la misma manera que usted no es su auto, usted como ser es dueño de su cuerpo y toma las decisiones necesarias para cuidar o descuidar su cuerpo. Su cuerpo no toma decisiones, no tiene opiniones ni preferencias políticas ni aspiración alguna. Su cuerpo es su cuerpo, punto. Es un organismo que posee vida y unos sentidos que le permiten a usted disfrutar del juego de la vida. Le explico esto porque a la hora de determinar si su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado o pasivo, lo que estamos evaluando es el cuerpo, no a usted, que es un ser espiritual. Entre los miembros del sistema Natural Slim, frecuentemente me encuentro con alguna persona que está confundida con este tema de excitado o pasivo y me dice, uno de sus consultores me dijo que yo soy pasivo, pero siento que soy excitado porque siempre tengo prisa, soy impaciente y me molesta esperar. En un caso como este la persona está confundiendo a su cuerpo con él o ella misma, que es la persona. Lo que tiene un sistema nervioso excitado o pasivo es el cuerpo, no la persona. Lo que tiene diabetes o metabolismo lento es su cuerpo, no usted. El tema confunde porque hay personas que tienen una gran cantidad de serenidad y son muy tranquilas como personas, mientras que tienen un cuerpo de sistema nervioso excitado que padece de insomnio, mal dormir, mala digestión y estreñimiento. ¿Cómo les pasa a los de sistema nervioso excitado? Si usted observa a alguien que tiene mucha serenidad, pudiera pensar erróneamente. Debe ser pasivo, cosa que no necesariamente es cierta. Hay también personas cuyo cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo, mientras que ellos como seres son extremadamente activos. No se pueden estar quietos ni un minuto, son intolerantes y se comportan en un cierto estado de excitación. No se confunda entre su cuerpo y usted. El sistema nervioso excitado o pasivo tiene que ver sólo con su cuerpo para determinar si su sistema nervioso es pasivo o excitado, sólo debe responder una simple prueba. La prueba consta de cinco indicadores. Son las cinco manifestaciones más comunes que tienen los cuerpos que tienen un sistema nervioso excitado. Estos cinco indicadores reflejan cinco características de los excitados que hemos descubierto en la investigación sobre el metabolismo, que mejor reflejan el tipo de sistema nervioso que es dominante en su cuerpo. La regla es esta. Si usted contesta sí a cualquiera de estas cinco preguntas, aunque sea una sola de ellas y aunque sea con sólo de vez en cuando, usted tiene un cuerpo cuyo sistema nervioso es excitado. Los que tenemos un sistema nervioso pasivo contestamos no a cada uno de los cinco indicadores. Indicadores del sistema nervioso excitado. Uno, tengo dificultad para digerir la carne roja o tardo en digerir la. Si no consume carne roja, considere qué pasaría si lo hiciera. Dos, consumir grasa saturada o alimentos grasos como cerdo, chuletas o alimentos fritos me puede causar problemas digestivos. Tres, si consumo alimentos tarde en la noche se me dificulta la digestión. Cuatro, consumir alimentos después de cierta hora de la noche me puede dificultar el sueño. Tardo en conciliar el sueño. Cinco, tengo un sueño liviano y los ruidos o movimientos extremos me pueden despertar con facilidad. Sueño poco profundo. ¿A cuántos de los indicadores respondió con un sí? Si respondió que padece de uno o más de estos cinco indicadores, debe considerar que su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado. Si no marcó ninguno de los cinco indicadores, su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo. Veremos más adelante cuáles serían las recomendaciones de los tipos de alimentos que le convendría consumir como parte de su dieta 3x1 para obtener los mejores resultados en el control de su diabetes y en lograr adelgazar si es algo que le hace falta. En este punto usted debe saber si su cuerpo tiene un sistema nervioso que es predominantemente excitado o pasivo. Si está en duda o piensa, tengo un poco de los dos, de excitado y de pasivo, simplemente hubo algo que no entendió en la explicación anterior. Todos nuestros cuerpos tienen tanto el sistema nervioso excitado como también el pasivo, porque ambas partes del sistema nervioso son necesarias para sostener la vida. Lo que se trata de evaluar para ayudarle a mejorar la eficiencia de su metabolismo es ¿Cuál de las dos partes del sistema nervioso autónomo, excitado o pasivo es más dominante en su cuerpo? Estas dos partes del sistema nervioso autónomo, excitado y pasivo son igual de importantes, tal como lo son el pedal acelerador y el pedal del freno de su auto. Tu cuerpo tiene ambas de ellas, lo que pasa es que desde la perspectiva del metabolismo hemos descubierto que todos tenemos principalmente por los factores hereditarios una cierta inclinación más pronunciada hacia uno de los dos lados, más excitado o más pasivo. Hay algunos cuerpos que tienen más tiempo el pedal acelerador activado, mientras que hay otros cuerpos que permanecen más tiempo con el pedal del freno activado. Cuando tratamos de detectar si el sistema nervioso de su cuerpo es predominantemente excitado o si es pasivo, lo que estamos tratando de hacer es entender mejor lo que está pasando con su metabolismo y con la capacidad de creación de energía que tiene su cuerpo. Tanto el sistema nervioso excitado que está demasiado excitado como el sistema nervioso pasivo que está demasiado pasivo están desequilibrados. Esto se refleja en una persona en su falta de energía que está agotada, con mala calidad de sueño, con estreñimiento, con una tiroides vaga, hipotiroidismo o demasiado acelerada, hipertiroidismo y en los diabéticos con un descontrol de la glucosa simplemente porque el metabolismo está siendo descontrolado por una alimentación incorrecta para su tipo de sistema. En principio buscamos un equilibrio utilizando las propiedades de los alimentos de la dieta 3x1 que vamos a utilizar para calmar al cuerpo, reduciendo lo que sería un exceso de estimulación con carne roja, grasa y sal. A los que tienen un sistema nervioso excitado, también buscamos equilibrar con un consumo mayor de alimentos que son excitantes al sistema nervioso. Carne roja, crustáceos como camarones o langosta, pescados grasos como el salmón o atún y quesos grasos para estimular un sistema nervioso que es demasiado pasivo. Teóricamente debe existir alguien que tenga un equilibrio perfecto entre su sistema excitado y pasivo pero de seguro no padece ni de diabetes ni de obesidad. Tanto la diabetes como la obesidad son causadas por un desequilibrio o desbalance en el metabolismo que luego afecta al sistema hormonal y se convierte en el descontrol de glucosa de un diabético o en el exceso de glucosa que produce la grasa excesiva que llamamos obesidad. Si usted todavía está en duda sobre si su cuerpo tiene un sistema nervioso predominantemente excitado o pasivo, lea nuevamente la sección anterior y asegúrese de aclarar con un diccionario cualquier palabra que encuentre que no le ayude a que el material le haga sentido. La falta de comprensión de cualquier tema sólo procede de no entender el significado de las palabras que se utilizan. Recuerde que hay palabras que tienen distintos significados dependiendo del uso que se les dé. Ruta al metabolismo ultrapoderoso. Para restaurar nuestro metabolismo debemos identificar correctamente cuál es el tipo de sistema nervioso que es predominante en nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por un cableado extenso de nervios que van desde nuestro cerebro y espina dorsal hacia todo el cuerpo. El sistema nervioso autónomo controla las acciones involuntarias del cuerpo. Controla el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, el intestino y todos los procesos hormonales vitales del cuerpo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos tipos de sistemas con diferentes funciones que garantizan nuestra supervivencia. Los dos tipos de sistema nervioso lo son el pasivo y el excitado. El sistema nervioso pasivo tiene sus nervios conectados con todo lo que tiene que ver con alimentar, curar o regenerar al cuerpo. El lado positivo es un sistema que construye o repara partes del cuerpo. El sistema nervioso excitado maneja las amenazas por lo cual prepara al cuerpo para pelear o correr. Los nervios del sistema nervioso excitado logran que una mayor cantidad de sangre y nutrientes vayan hacia el cerebro y hacia los músculos para ayudar a combatir la amenaza. Cuando está activado por demasiado tiempo tiene efectos devastadores para el cuerpo. Responda las siguientes preguntas. Determine cuál es el tipo de sistema nervioso predominante en su cuerpo marcando todas las condiciones que le apliquen de la siguiente lista. Tengo dificultad para digerir la carne roja o tardo en digerirla. Si no consume carne roja considere qué pasaría si lo hiciera. Consumir grasa saturada o alimentos grasos como cerdos, chuletas o alimentos fritos me pueden causar problemas digestivos. Si consumo alimentos tarde en la noche se me dificulta la digestión. Consumir alimentos después de cierta hora de la noche me puede dificultar el sueño. Tardo en conciliar el sueño. Tengo un sueño liviano y los ruidos o movimientos extremos me pueden despertar con facilidad. Tengo sueño poco profundo. ¿Cuántos de los indicadores marcó? Si usted marcó aunque sea uno de estos cinco indicadores, tu sistema nervioso es excitado. Las personas de sistema nervioso excitado tienen una o más de las cinco condiciones. Los verdaderos pasivos contestan no a todas ellas. 2. Según los indicadores seleccionados escriba cuál es su tipo de sistema nervioso. 3. Qué decisión ha tomado y qué acciones tomará al respecto luego de entender haber identificado su tipo de sistema nervioso. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy de este libro Metabolismo Ultrapoderoso. Les agradezco sus likes, que compartan la lectura, que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, me sigan en mis redes sociales y si les gustaría apoyar este trabajo pueden volverse mecenas en mi Patreon. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo vídeo.